Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar Toma las vidas, toma los corazones Oye Dios En el reino de mis señores me gozaré, me gozaré En el reino de mis señores me gozaré, me gozaré Como un cordero saltaré, presencia me gozaré Como un cordero saltaré, me gozaré Oye Dios En el reino de mis señores me gozaré, me gozaré En el reino de mis señores me gozaré, me gozaré Como un cordero saltaré, de dormimiento 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 me gozaré Oye Dios Gloria, 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 gloria con el reino gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré Como cordero saltaré, me molinando, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré Como cordero saltaré, me molinando, me gozaré Como cordero saltaré, me molinando, me gozaré Como cordero saltaré, me gozaré Como cordero saltaré, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré Como cordero saltaré, me gozaré, me gozaré En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré Como cordero saltaré, me gozaré Como cordero saltaré, me gozaré Como cordero saltaré, me gozaré Música No tengo plata, no te doy lo que tengo En el reino de mi señor me gozaré, me gozaré En el nombre de Jesús, me gozaré En el nombre de Jesús, me gozaré En el reino de mi señor 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 me gozaré En el nombre de Jesús recibe tu milagro En el nombre de Jesús recibe tu milagro Hoy te doy lo que tengo En el nombre de Jesús recibe tu milagro En el nombre de Jesús recibe tu milagro En el nombre de Jesús recibe tu milagro Hoy te doy lo que tengo Hoy te doy lo que tengo Hoy te doy lo que tengo En el nombre de Jesús recibe tu milagro En el nombre de Jesús recibe tu milagro En el nombre de Jesús recibe tu milagro Hoy te doy lo que tengo 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 En el nombre de Jesús recibe tu milagro 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 Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Tú me haces falta más que el aire que respiro Espíritu Santo, llena a mi vida, tú me haces falta, más que el aire que respiro, tú me haces falta, más que el aire que respiro. Espíritu Santo, llena a mi vida, tú me haces falta, más que el aire que respiro, tú me haces falta, más que el aire que respiro. Espíritu Santo, llena a mi vida, tú me haces falta, más que el aire que respiro, tú me haces falta, más que el aire que respiro, tú me haces falta, más que el aire que respiro. Tú estás salvando en este lugar, tú estás tocando ahora, y bienvenido eres Espíritu en Dios. Espíritu Santo, bienvenido eres Espíritu Santo, bienvenido eres Tú me haces falta, más que el aire que respiro. Tú me haces falta, tú me haces falta, más que el aire que respiro. Tú me haces falta, más que el aire que respiro. Tú me haces falta, tú me haces falta, más que el aire que respiro. Tú me haces falta, más que el aire que respiro, tú me haces falta, más que el aire que respiro. Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Señor y Señor eres tú Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Y tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Para mí, tu recencio sabe decirte, te necesito más de ti Está llenando todo mi ser, está sanando mi corazón, está llenando todo mi ser. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Es tu presencia! ¡Y nos toca! ¡Es tu presencia que nos encuentre! ¡En vuelo, en vuelo, en vuelo! ¡Con tu poder! ¡Y con tu silla, con tu silla! ¡Es tu presencia que nos encuentre! ¡Es tu presencia que nos encuentre! ¡Aleje, gloria, gloria! ¡Es su presencia que nos encuentre! ¡Aleje, gloria, gloria! ¡Es tu presencia que nos empiegue! ¡Es tu presencia que nos encuentre! Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Me está llenando con mis sueños, me está llenando con mis sueños Todo junto fue un ángel, buscaba que el día de repente pasé Todo junto fue un ángel, buscaba que el día de repente pasé Todo junto fue un ángel, buscaba que el día de repente pasé Todo junto fue un ángel, buscaba que el día de repente pasé Todo junto fue un ángel, buscaba que el día de repente pasé Y no va a ser, y no va a ser, y no va a ser Es quien está aquí, el poderazo de Israel Él está aquí, esa magia Él sacuda el polvo, pulimanta, pulimaza Sacuda el polvo, despierta el sueño Sale del cielo, bendito el que viene Era Jesús, era Jesús Acuda el polvo, despierta el sueño Que Cristo viene pronto a llevarte en la nube Acuérdate del polvo, despierta el sueño Que Cristo viene pronto a llevarte en la nube Levanta tus manitos arriba, muy arriba Que espera su venida, ahora mire tanto Levanta tus manitos arriba, muy arriba Que espera su venida, ahora mire tanto Acuérdate del polvo, despierta el sueño Sacúrdate del polvo, despierta el sueño De todo pecado, de toda maldad Sacúrdate, sacúrdate, sacúrdate De todo pecado, de toda maldad Acuérdate del polvo, despierta el sueño Jesús Sacúrdate del polvo, despierta del sueño La arancia protestante ya llegó La arancia protestante ya llegó Sí, 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 sí La arancia de alguien está aquí Baila Todo se alta Todo danza Con la danza profética Todo se alta Todo danza Con la danza profética El pan amando Levanta Hay milagros y corollas Hoy la danza profética Esta señal es de que ha vencido a la mano Ahora la veo a la lengua en la luz Hoy la danza profética En el pueblo de vos Tiene un centro de ti La danza es de que en este fin Están en la mente de las lenguas Y yo presco del cielo Esta alma en este lugar Y llena tu cántalo La danza profética ya llegó La danza de alguien está aquí La danza profética ya llegó La danza de alguien está aquí Todo salta, todo danza Con la danza profética Todo salta, todo danza Con la danza profética La danza profética ya llegó ¡Gracias! La danza profética ya llegó, la danza heredera ya está aquí La danza profética ya llegó, la danza heredera ya está aquí Todos cantan, todos danzan, hoy la danza profética Todos cantan, todos danzan, hoy la danza profética La danza profética ya llegó, la danza profética ya llegó, la danza profética ya llegó La danza profética ya llegó, la danza profética ya llegó, la danza profética ya llegó Gracias por ver el video